No te vayas a meter en problemas. Acuérdense que la razón de colarnos en esta fiesta es para poder ver a Mariana, por favor. ¿Qué razones tienes ya para vivir? Destruirte. Desde ahora, esa va a ser mi única razón. ¿De verdad no me recuerda a Leopoldo? Yo sí lo recuerdo perfectamente. Pasé años en una prisión sospechando que usted fue el hombre que mandó matar a Gonzalo Aguilar y a su esposa. Uno que fue administrador de nuestra hacienda. Me parece que cuando esas muchachas eran niñas yo las conocí. Pero Vicente se fue de San Jacinto y después regresó como un hombre poderoso, rico y compró un hotel muy lujoso. ¿Y cómo se llama el hotel? Pues mira, llego y lo primero que me hacen es que me ponen digamos que una especie de escudo para la piel para después poder aplicar pegamento y después poder poner el prostético. Es una especie de plástico para poder lograr esto que es la cicatriz de la quemada de carne. Y después, ya que acaban el prostético, me hacen la otra parte, la parte que está bien, la parte que está normal, que es lo que ahorita está haciendo más fácil. El tiempo que tardamos es entre hora y media y dos horas. Para digamos que las dos partes de maquillaje y peinado. Están muy lindos sus vestidos. Gracias. Se ve que su esposo la consiente y la quiere mucho. Si por lo menos una mujer, gracias a este personaje, se salva a sí misma, entonces todo mi trabajo va a ir a la pena. Solo nos falta aflojar unas pocas piedras para poder escapar. Por eso ya no se preocupe. Ya es poco lo que nos falta para estar a la luz del día. Por fin podrás estar con la mujer que amas y con tu madre. Bueno, soy Manuel Navarro, el personaje que interpreto es amador y es un personaje que transcurre a lo largo de 14 años. Entonces es un señor mayor que termina siendo mucho más mayor cuando acaba la historia. Y entonces hay un proceso de maquillaje y de prospectos y peluquería que son dos horas y media diariamente en acoplar calva, peluca, es el apósito que se colocan en las ojeras, en la frente para vegetar a este personaje. Es un proceso muy delicado, es un proceso muy largo y realmente muy satisfactorio porque los resultados son increíbles. Prométeme una cosa. Prométeme que cuando salgamos de aquí, tu única motivación será siempre el amor y nunca el odio. Prométeme que cuando salgamos de aquí, tu única motivación será siempre el amor y nunca el amor y nunca el amor.